Hola chicas, bueno el día de hoy estoy con ustedes para traerles un tag y este me lo hizo de nuevo Maquillarte Tania. Muchas gracias por haberme taggeado o como le llamen. Y bueno pues este tag es de 9 preguntas, como que ya no le quisieron hacer 10 pero dijeron 9. Así que aquí les voy con las 9 preguntas. Me voy a apurar porque si no, no acabo. Así que paciencia chicas, paciencia. La número 1 dice, en 5 palabras describe tu personalidad. Es bien difícil porque le tienen que preguntar a una, digo. Es más fácil que le preguntes a otra persona si no dice cosas buenas de sí misma. Pero bueno, yo voy a ser honesta y la primera es honesta. Segunda, soy leal. Tercera, soy voluble. Voluble quiere decir que a veces en ratos ando de buenas, en ratos me pongo de malas, en ratos me pongo a llorar, en ratos me pongo a reír. Todo depende del humor. Como que mi humor cambia bastante durante el día. Así que me considero voluble. Soy muy, 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 muy sentimental. Especialmente en aquellos días del mes. No sé, como que me agarra mucho el sentimentalismo. Y soy muy sentimental. También soy muy alegre. Creo que en los ratos que no estoy enojado puedo ser muy alegre. Y puedo ser de ese tipo de personas con las que te gusta convivir o compartir. Al menos mis amigas lo dicen, ¿eh? Ok. La número 2 dice, ¿cómo llegaste a ver el primer video de maquillaje? Bueno, el primer video de maquillaje lo encontré en la página de Sephora. Estaba haciendo unas compras de maquillaje. Estaba tratando de buscar información sobre un producto que quería comprar. Y ahí empecé a ver productos de Estila. Y referían a los videos de YouTube para dar un review o una reseña de un producto. Y ahí fue donde empecé a ver el primer video. Y pues decía que si querías ver más y te conectaba directamente a YouTube. Entonces, de ahí y así fue como empecé a ver mi primer video de maquillaje. La tercera pregunta dice, ¿qué fue lo que te impulsó a hacer videos de maquillaje? Me impulsó de que en mi forma de pensar, cada quien tiene una forma muy distinta de interpretar un look. Vamos a decir que si yo te digo, hazme un smoky look o un look ahumado o café. Yo lo voy a hacer de un modo y tú lo vas a hacer de otro modo. Aunque sea el mismo concepto, aunque sea lo mismo, tú lo vas a hacer diferente. Porque cada quien tiene un estilo diferente. Y cada quien le pone lo suyo a ese mismo look. Así que eso fue uno de mis impulsos por querer hacer videos. Porque yo decía, bueno, esta persona está interpretando este look de esta forma. Pero yo lo puedo interpretar de otra forma totalmente distinta. Y se ve bien de todas formas, en mi opinión. Número 4 dice, según tu experiencia, ¿qué consejos les das a las chavas que piensan en hacer videos? Primero que nada, tienes que estar preparada para este mundo. Porque en este mundo del YouTube, no todo es perfecto, amiga. O sea, hay veces en que pueden ser cosas muy buenas, pero pueden ser cosas también muy malas. Como te pueden tocar suscriptores muy buena onda. Te puede tocar uno que otro arroz negro ahí. Entre todo el arroz blanco te encuentras el arroz negro. Y ahí siempre va a haber una persona que no le parece lo que haces, que no le gusta lo que haces, que critica lo que haces. Y aparte de todo eso, te ofende. Y te dice groserías. Y hay veces eso, en lo personal, a mí me hierve la sangre cuando este tipo de personas hacen eso. Porque, digo, ¿qué ganan con hacerlo? Simplemente, digo, si eres tan bueno, ¿por qué no me pones el ejemplo, no? Pero bueno, no me voy a enojar. Calmada, calmada, calmada. Así que, como te digo, paciencia es algo muy bonito. Si tú crees que puedes hacerlo, hazlo. Si crees que no aguantas o no vas a poder, no lo hagas. Porque esto también requiere de mucho tiempo y dedicación. Hay personas que tienen un trabajo, que tienen hijos, que tienen familia, que tienen cosas que hacer. Y a veces, en sus tiempos libres, lo poco que tengan libre es donde aprovechan para hacer este tipo de videos. Pero hay otra gente que no le dedica el tiempo suficiente. Y creo que eso la gente lo nota. Mucha gente, ¿de qué te sirve que subas un video si no vas a responder a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita? Entonces, yo digo que eso. Otra cosa es que no te agüites si no tienes suscriptores. Créeme que es bien, bien, bien difícil. Yo me considero que no soy popular en este mundo de los videos de maquillaje. Ni en español ni en inglés. Porque hay mucha gente que es popular simplemente. Se les da a ser populares y tienen muchos suscriptores. Pero eso no quiere decir que no seas bueno en lo que haces. O sea, simplemente tienes que confiar en ti misma y hacerlo porque realmente lo quieres hacer. Porque realmente te nace hacerlo y por la pasión que realmente tienes hacia esto que es el arte del maquillaje. Punto. Número 5 dice... ¿Qué es lo que te impulsa a suscribirte a un canal? La técnica de la persona me gusta de todo un poco. Pero más me gustan los looks dramáticos a mí. Y si hay una persona que me gusta cómo lo hace, me suscribo. Si me llama la atención la personalidad de la persona, valga la redundancia, me suscribo. Porque hay mucha gente que puede ser buenísima, pero simplemente no te cae. O simplemente es una persona que no sientes una compatibilidad o no sientes una buena vibra. Simplemente yo no me suscribo. La número 6 dice... ¿Qué es lo que te impulsa a desubscribirte de un canal? Me ha tocado varias veces hacerlo, por desgracia. Pero hay mucha gente que se le sube la fama, se le sube la popularidad. Y eso a mí me da mucho coraje. Porque hay personas que se aprovechan de este medio para hacer negocio cuando empezaron haciéndolo por realmente pasión. Después lo toman como para hacer negocios y que ven a mi canal pero tienes que pagar cierta cuota y yo te voy a ayudar y todo esto. En lo personal no soy así. Y si empecé a hacer este tipo de videos fue porque era una satisfacción personal. No por negocio. Así que eso a mí me cae mal. Y eso a veces me hace alejarme de ese tipo de personas. Número 8 dice... ¿Qué producto no puede faltar? O no, no, no. Número 7. ¿Qué cualidades debe tener un producto para que te guste? Depende. Si es una sombra, tiene que tener buena pigmentación. Si es un labial, tiene que tener cierta textura. Si es un lip gloss, no tiene que ser pegajoso. Si es una fragancia, tiene que ser algo que me gusta. Algo que no sea... Que lo tengas aquí, que te duela. O sea, depende de qué producto sea. Número 8. Ah, y también de esa número 7. Muchas veces me dejo llevar mucho por la presentación. Pero hay veces... Y por el precio también. Pero a veces puede que un producto tenga la mejor presentación. Pero no valga para nada. Y hay veces puede que sea un producto muy económico. Y sea un muy buen producto. Así que depende también. Número 8. ¿Qué producto no puede faltar en tu colección de maquillaje? Bueno... Yo para mis pestañas de tejabán, un enchinador, un rímel y un labial. Punto. La número 9 y última dice... ¿Qué es lo que una persona tiene que tomar en cuenta para lucir siempre hermosa? La más importante creo que es la sonrisa. Porque al sonreír puede que seas una persona... No precisamente que estés... ¿Hola? No. Pero que seas una persona alegre con la que volteas y sonríes. O que si vas caminando por la calle y alguien te voltea a ver. Es bonito que le sonrías. Una sonrisa le puede cambiar el día a una persona que tenga problemas a lo mejor. Puede que seas una persona muy hermosa físicamente. Pero si tienes un mal genio y andas siempre con tu jeta. A lo mejor no le vas a caer bien a nadie. Y puede que una persona que no sea tan agraciada físicamente. Con una sonrisa le puede caer mucho mejor a otra persona. Que ni la persona más hermosa del mundo. Otra cosa creo que también es la seguridad. Muchas veces la seguridad tiene mucho que decir de ti. Y es algo que te hace sentirte bien y proyectarte esa belleza. Proyectarla. Porque hay mucha gente que es muy bonita pero es muy insegura. Y muchas veces la inseguridad es lo que lo afea a uno. Y la actitud. Tienes que tener mucha actitud. Creerte lo que eres. Que si tú crees que eres bonita. Créete que eres bonita. Para que le demuestres a todos los demás que lo eres. Eso es lo más importante creo yo. Así que bueno chicas. Ahí están sus nueve preguntas. Espero que les haya gustado este tag. Y pues aquellas personas que quieran hacer el tag. Están bienvenidas a hacerlo. Lo pueden hacer cuando quieran. Y a mí me va a dar mucho gusto si me dejan aquí su video response. O su respuesta a este video. Espero verlas muy pronto. Muchas gracias. Un beso y hasta la próxima.